Ya llegó su chachalaco, ya llegó su chachalaco, salga, salga, venga, vengan patojos, si ya hicieron su tarea, por supuesto, y si ya jugaron un su rato, señor, deje los trastes ahí, hombre, al rato los lava, al rato termina sus quehaceres, señora, venga, hombre, venga a echarse un su relax, a chachalackear un rato, vengan, acomódense y paren la oreja, que ahorita vamos a empezar los cuentos de chachalaco. En una reunión social, entre copas, música de fondo y risas, conversaban tres personas sobre los grandes descubrimientos hechos por los guatemaltecos, desde el café instantáneo, pasando por el vaso de azufre y hasta algunos ungüentos y pomadas muy populares. De pronto, una de las personas, que era un gordito, terció. Hace tres años en Guatemala, un viejo organista de una iglesia del barrio me contó que allá por el año de 1929, cuando le encargaron clasificar los papeles de la música de la iglesia de la Merced, se encontró de pronto unas partituras raras y que, intrigado, se puso a estudiarlas con el cariño de siempre, pero resulta que las acotaciones de estas partituras estaban escritas en alemán. Entonces, le costó bastante darse cuenta de que se trataba de los dos movimientos finales de la sinfonía inconclusa. Así que imagínense su emoción al ver bien clara la firma, ni más ni menos, que del puritititito Franz Peter Schubert, como la ves. Así que salió disparado el don temblando a la calle, para contarle a todos su descubrimiento. Pero todos dijeron riéndose que se había vuelto loco y que si se los estaba baboseando y que si que no, que u que ah. Pero como él dominaba su arte y sabía con certeza que los dos movimientos eran tan excelentes como los primeros, no se amedrentó. Antes bien, juró consagrar el resto de su vida a obligarlos a confesar la validez de su hallazgo. Por lo que de ahí en adelante, se dedicó a ver metódicamente a cuánto músico existía en Guatemala, con tan mal resultado que después de pelearse con la mayoría de ellos, y sin decirle nada a nadie, mucho menos a su mujer, vendió su casa, empacó todas sus cosas y se trasladó a Europa para llevar allá la noticia. Pero resulta que una vez en Viena le fue peor. Dios mío, ¿para qué se fue a gastar pisto? Porque ahí, ahí le decían esos vieneses o vienetecos o vienetantecos, lo que sea. Ahí todos ellos le decían que chish, que no iba a venir un organillero guatemalteco a enseñarle a localizar las obras perdidas, y mucho menos de Schubert, cuyos especialistas llenaban la ciudad. Ticuca estaba la ciudad de especialistas en Schubert. ¿Y qué tenían que haber ido a hacer esos papeles tan lejos a Guatemala? El pobre, ya desesperado, y solo con el dinero del pasaje de regreso, conoció una familia de viejitos judíos que habían vivido en Buenos Aires y que hablaban español. Ellos lo entendieron muy bien y se pusieron nerviosísimos cuando tocaron, como Dios les dio a entender en su piano, en su viola y en su violín, los dos movimientos de Schubert. Los viejitos, finalmente cansados de examinar los papeles por todos lados y de olerlos y de ponerlos a contraluz por la ventana, se vieron obligados a admitir, primero en voz baja y después a gritos. ¡Son de Schubert! ¡Son de Schubert! Y se echaron a llorar con desconsuelo, cada uno sobre el hombro del otro, como si en lugar de haberlo recuperado, los papeles se hubieran perdido. El asombro mayor para él fue de que todavía llorando, si bien más calmados y luego de hablar aparte entre sí y en su idioma, trataron de convencerlo de que los movimientos, a pesar de ser tan buenos, no añadían nada al mérito de la sinfonía tal como ésta se hallaba. Y por el contrario, podría decirse que se lo quitaban, pues la gente se había acostumbrado a la leyenda de que Schubert lo rompió, seguro de que jamás lograría superar o igualar la calidad de los dos primeros. Que la gracia consistía en pensar en que si así son el alegro y el andante, como serían el esquerzo y el alegro manontropo. Y que si él respetaba y amaba de veras la memoria de Schubert, lo más inteligente era que les permitiera guardar aquella música. Porque además de que se iba a entablar una polémica interminable, el único que saldría perdiendo sería Schubert. Entonces, convencido de que nunca conseguiría nada entre los filisteos, y menos aún con los admiradores de Schubert, que eran peores, se embarcó de vuelta a Guatemala. Y durante la travesía, una noche en que la luz de la luna daba de lleno sobre el espumoso costado del barco, con la más profunda melancolía y harto de luchar con los malos y con los buenos, tomó los manuscritos y los desgarró uno a uno y tiró los pedazos por la borda, hasta no estar bien cierto de que ya nunca nadie los encontraría de nuevo, al mismo tiempo que gruesas lágrimas quemaban sus mejillas. Y mientras pensaba con amargura que ni él ni su patria podían reclamar la gloria de haber devuelto al mundo unas páginas que el mundo hubiera recibido con tanta alegría, pero que por el contrario, el mundo con tanto sentido común esta vez, los rechazaba. Bueno muchachas, así está la cosa, así estuvo la cosa. Así que usted señor, usted señora, patojos y patojas, muchas gracias por haber escuchado a este su chachalaco favorito. Así que espero que les haya gustado o les sirva de algo haber escuchado estos cuentos. Y pues, otro día nos vemos preparados porque les voy a traer otro cuento para que se divierta. Así que ya me voy, así que mucha suerte y adiós. Se despide su chachalaco. ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡A otro pueblo a divertir! Los cuentos de Chachalaco Podcast. Un proyecto producido por Ana Lucía Ponciano. En colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Selección de cuentos, elaboración de guiones y dirección creativa Rodolfo de León. Voz e interpretación Julio Canel. Grabación, diseño sonoro y musicalización Pablo León y Juan Pablo Perea en Perea Estudios. Ilustraciones Andrés Herrera. Registro audiovisual Jorge López. Los cuentos de Chachalaco Podcast. Selección de cuentos. Los puercos del rey. Cuento folclórico. El eclipse. Augusto Monterroso. Los compadres. Extracto de la novela Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Sinfonía concluida Augusto Monterroso. Todas adaptaciones de Rodolfo de León. Agradecimientos especiales a José Peñalonzo. Una producción realizada en noviembre del 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!